Se confirmó el otorgamiento de la Buena Pro a la empresa que construirá el nuevo pabellón de la institución educativa número 34. Así lo informó Ricardo Pajuelo, director de la institución educativa. Mañana me he acercado al consejo de la oficina de planeamiento y presupuesto y me han informado que el día de ayer ya se ha otorgado la Buena Pro. ¿Qué empresa es la que ha resultado ganadora? Bueno, también le pregunté cuál era el nombre de la empresa ganadora y lo que me ha dicho es que lo van a publicar por la página de internet. Bueno, pero a usted no le han dado ni una razón porque usted es directamente interesado. No, porque es competencia de la comisión de licitación que ha nombrado el consejo de Chancay. ¿Pero cuándo lo van a publicar? Me ha dicho en el transcurso de estos días de la semana. Pese a ser citado para el día de hoy, ayer se realizó la reunión, aunque no conoce el nombre de la empresa ganadora. Sí, yo le dije pues que para hoy día nos habían citado a las 10 de la mañana. Entonces me dijo no, que era entre lunes y martes. Y como ayer ya han tenido todo listo, entonces han entregado ya la Buena Pro. Claro. ¿Quién está en la comisión que ve ese aspecto? ¿De licitación, de la reconstrucción? Bueno, hay una comisión donde está el administrador, también está la señorita Olivia, el administrador creo que es el señor Olaya, el señor alcalde y otro regidor que no recuerdo el nombre. Entonces, son los que integran esta comisión. Director, siendo una licitación pública, ¿no le parece un poco extraño que no se haya convocado, sobre todo a través de los medios de comunicación, para proceder a esta ceremonia? Bueno, lo que a mí me informaron que iba a ser en acto público, para dar a conocer ya el nombre de la empresa, el ganador. Pero el día de hoy me han informado otra cosa, que ya ha sido el día de ayer. Bueno, entonces... Usted no participó, no sabía nada que se iba a hacer ayer. Bueno, sí, como a mí me habían informado que era para el día de hoy, incluso me dieron una hoja donde está la fecha y la hora. Está el día 17 a la 10 de la mañana. Pero al llegar a la oficina me dicen que ha sido entre lunes y martes. Como ya todo estaba avanzado, entonces ya ayer le han entregado la buena pro. Claro. Ahora solamente hay que investigar de quién se trata. Sí, porque el día de mañana nuevamente me voy a acercar, pero lo van a publicar por la página de internet. ¿Y eso es lo que le han dicho? ¿Eso le han dicho a usted? Sí, eso es lo que me han informado. Bueno, eso es lo que me falta todavía por informar, pero lo que me ha dicho algo ya un poco temprano, podemos decir, para esta construcción, que lo que me ha dicho es que este proceso puede demorar de tres a cuatro semanas. O sea, estamos hablando de un mes. Entonces, pero eso no está confirmado. Claro. Yo todavía voy a regresar mañana para ver qué plazas se van a demorar para que inicie la construcción. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias.